Me llamo Raymond, me llamo Will, me llamo McKinsey. Hoy nosotros hacemos ejercicios para la salud. Recomiendo que estira antes de ejercicios. Estiramiento para sino a 10 minutos porque tú no necesitas músculos doloritos después de resolver. Haga 10 pectorios cada día. Esto es muy importante porque tú necesitas estructura o músculo. Si usted quiere un desafío, haga 50 pectorios cada día para muchos músculos. Gatos de salto porque esto es bueno para las piernas músculos. Haga 30 cada día porque quiere un desafío. Tú necesitas músculos para ayudar a caminar y coger las cosas. Salidas de trabajo de la vez. Haga crujillos 20 horas cada día por el pleno estómago. Si usted quiere un desafío, haga bicicleta crujillos y agrega más presión. Necesito que corre mucho. Dos o tres veces a la semana es bueno para la salud.